Música Para toda la gente del juego de mi amigo el Yauca, el duro La Capeta, de parte José Maciá Ay, si no me quieres tener ni un minuto de cariño Ay, si no me quieres tener ni un minuto de cariño Yo puedo darte una vez y en mi minuto te olvido Yo puedo darte una vez y en mi minuto te olvido Coger el mejor camino para olvidar tu querer Coger el mejor camino para olvidar tu querer Ay, si no me quieres tener ni un minuto de cariño Si no me quieres tener ni un minuto de cariño Bajar el mejor camino para olvidar tu querer Coger el mejor camino para olvidar tu querer El amor está de pronto, pero va a salir de mora Y el hombre que sufre es tonto, y el que por cariño llora Y el hombre que sufre es tonto, y el que por cariño llora Sale corriendo un loco, en busca de acercador Sale corriendo un loco, en busca de acercador Hay el hombre que sufre es tonto, y el que por cariño llora Y el hombre que sufre es tonto, y el que por cariño llora Y le presento al seguido de oro, y su violina de oligarca Pica pollo, pica Y el hombre que sufre es tonto, y el que por cariño llora Que Dios me diga la hora, lo digo de corazón Que Dios me diga la hora, lo digo de corazón Y el que va a ser para yo, donde que sufre es tonto Y el que va a ser para yo, donde que sufre es tonto Y en un beso se lo digo, en una forma sincera Y en un beso se lo digo, en una forma sincera Para todos tus amigos Convejece gente huele Yo le canto a mi acomodo, lo dice la mente mía Yo le canto a mi acomodo, lo dice la mente mía Le saluda José Macías, le dicen el ciego yo Le saluda José Macías, le dicen el ciego yo Por lo que a mi me ha pasado, no creen que yo estoy vencido Por lo que a mi me ha pasado, no creen que yo estoy vencido Porque aquí le canto a yo, y a todos sus amigos Porque aquí le canto yo, y a todos sus amigos Oiga Javi